Punto más. El Palencia dio un paso de gigante ayer para acabar la temporada regular en primera posición, lo que le daría ventajas en el playoff de ascenso que logró de forma matemática. Los morados sufrieron para derrotar al Norma en San Leonardo de Yahweh. Las reducidas dimensiones del terreno de juego obligaban al fútbol directo y fruto de una acción a balón parado llegaba a los 18 minutos el tanto del triunfo obra de Gorka. La temprana tarjeta de Fernando condicionó el juego de los morados. Ante el temor de una segunda amarilla el Leones medía sus entradas por lo que el Norma empezó a crecer desde la medular generando peligro que supo atajar rebollo. El cáncerbero morado fue providencial al parar el tiempo de descuento, una pena máxima señalada por el colegiado por derribo de blanco al lateral zurdo local. Calvo dejó en la caseta a Fernando por Pelayo y se recuperó la medular. Los morados desperdiciaron claras ocasiones de gol para haber dejado sentenciado el encuentro sin la necesidad de los apuros finales por el corto marcador. Pelayo sufrió una durísima entrada que mereció la roja teniendo que abandonar el terreno de juego en ambulancia con una brecha en la cabeza y un fuerte hematoma en el pómulo y tabique nasal. El técnico morado valoraba este triunfo logrado en un campo complicado. Bendito sufrimiento siempre que ganemos. La verdad que según estaba el campo yo creo que el juego no se podía desarrollar ninguno y lo que había que buscar era la victoria por encima de cualquier cosa. Se ha conseguido la victoria. Yo para mí el equipo de 10 en cuanto a trabajo porque son campos en los que tienes que trabajar y no bajar la guardia en ningún momento porque te pueden complicar. Y bueno pues luego la jugada esa de penalti que no ha sido penalti porque incluso los del mismo equipo de norma han dicho que estaba fuera de área pero bueno los de siempre. Se inventan una jugada que te puede marcar un partido. Nos hemos sobrepuesto a eso y lo malo y es lo que venimos siempre diciendo que no acabamos de matar al partido para no sufrir tanto como hemos sufrido hasta el final. Tras el empate del Burgos el Palencia aumenta su diferencia sobre el segundo. Ahora el mirandés a cuatro puntos. El domingo recibe al Santa Marta y un triunfo le colocaría a las puertas del título.